Bueno, ya vamos directamente con el Arca de Noé. Hoy tenemos un poquito menos de tiempo, así que si quieren llamar, llamen ya mismo, pues si no nos va a dar tiempo. 983 40 93 98. Buenas noches, Dolores. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué nos has traído hoy? Pues os traí una perrita Snowcer Miniatura, que está guapísima hoy. Acaba de estar en la pelu, en el Arca de Noé. Y bueno, ha venido aquí a que la veáis todos lo guapísima y lo simpática que es. Mirad. Se llama Rita y tiene dos años. ¿Y nuestro gatito? Nuestro gatito ya lo hemos adoptado. ¿Sí? Sí, además es una historia muy bonita porque la han cogido un chico para su madre, que bueno, tiene una enfermedad degenerativa. Y le han dicho los médicos que bueno, que tener un animal de compañía, siempre que fuera un animal un poco calmado y tal, le iba a venir fenomenal para ella, para un poco mantenerse un poco alerta y bueno, hacer un poco de terapia, ¿no? Entonces la gatita era perfecta para este caso porque era cariñosísima, muy poco trasto, la verdad. Y bueno, pues estoy contenta por eso. Contentísimos. Vamos con el primero de los vídeos. Adelante. Hola, tengo una perrita de un año y medio y quisiera saber cuánto dura el celo y cuánto costaría esterilizarla. Gracias. Una perrita de año y medio. Pues el celo generalmente dura unos siete días, diez días. O sea, pues se puede alargar un poquito. Lo de cuánto cuesta en plan económico es un poco difícil de decir porque depende mucho del peso. Varía mucho... Si empieza también a darnos... Es que con las mesas es lo que tenemos siempre. Varía mucho una perrita, a lo mejor como Rita, a una perra como un mastín. O sea, no es lo mismo, la operación no es la misma, el tiempo de intervención no es el mismo, por lo tanto la anestesia tampoco es la misma. Entonces, si quieres saber el precio exacto, me llama, me dice el precio. Ya sabes, puede llamar a Dolores y... Que me llame, sí. O pasar por la plaza Santa Cruz número uno. Y me lo dice, pero vamos, si está pensando en castrarla, yo la animaría 100%, porque además todavía es una perrita joven y ya lo he comentado contigo varias veces, que nos aprovechamos al castrar perras jóvenes antes del segundo o tercer celo, nos aprovechamos de esa inhibición de los tumores de mamá. O sea, que en un futuro tiene muy pocas probabilidades de desarrollar tumores de mamá si la castra ya. Vamos con el siguiente vídeo. A ver qué nos dice. Que me han regalado una tortuga y me gustaría saber qué cuidados necesita este animal para poder tenerlo en casa. Bueno, una tortuga, qué cuidados. La tortuga generalmente que se venden en las tiendas de animales son las tortuguitas americanas, que son acuáticas. Aunque sean acuáticas, siempre necesitan, en el acuario que te habrán regalado, siempre necesitas tener una superficie seca. O sea, les gusta el agua, pero también les gusta tomar el sol. Entonces, pues nada, llenar 10 centímetros como mínimo de profundidad la piscinita, que tengas siempre un sitio seco y luego ya en general, para ya cuando van siendo un poco más mayores, a partir de los dos años ya te recomiendo que compres un acuario un poco más grande, más confortable, con una plaquita de calor para mantener siempre el agua como unos 26 grados, porque si no, ya sabéis, las tortugas en invierno hibernan. Entonces, para que no tengan problemas de ninguna enfermedad... ¿Y de alimentación? La alimentación, tienes alimentación en todas las tiendas de animales para... ¿Y algo que quieran dar en casa? Está gruñendo un poco, no sé... No le está gustando mucho la cámara. No, no, mira, está gruñendo ahí. Bueno, vamos a ir ya con la tercera de las... con el tercero de los vídeos que teníamos preparado para hoy. Tengo un conejito de unos cinco meses y últimamente no hace más que estornudar. ¿Qué hago? ¿Le puedo dar algo? ¿Le llevo al veterinario? Bueno, pues en este caso yo sí que lo llevaría al veterinario porque una enfermedad que puede llegar a ser muy grave en conejos es la pasterelosis. Es una enfermedad bacteriana que lo pueden contraer ellos mismos sin salir de casa, en su propia jaula. Es una bacteria que puede ir en el polvillo de la viruta o incluso en el alimento. Y como no seamos muy rigurosos con la higiene, se pueden contagiar y contraer la enfermedad. Entonces, lo mejor que lo lleve, lo lleve al veterinario para ponerle un tratamiento lo más pronto posible. Si quiere basarse por la Arca de Noé, se lo miramos porque si lo cogemos a tiempo, en una conejita más un conejito joven, no tiene por qué llegar a ser grave. Pero siempre eso, cogerlo bien a tiempo. Cogerlo a tiempo. Muy bien, Dolores, ¿algo que contarnos más? ¿Alca de Noé? ¿Dónde tenemos que ir para visitaros? Pues estamos en la Plaza Santa Cruz, en frente del Palacio Santa Cruz. Muy fácil. Y nada, pues si tienen cualquier duda, que nos vengan a visitar. Del anterior programa estuvimos explicando los arnés y estos antitirones. Sí que ha venido bastante gente a preguntarnos y a hacer demostraciones. Entonces, si queréis seguir viniendo a hacer demostraciones, yo sé que es una cosa que a veces hay que ver, que los vamos a seguir atendiendo igual. Hoy, por lástima, no hemos tenido mucho tiempo para atender las llamadas. Lo sentimos, pero no se preocupen que el próximo miércoles todas las llamadas serán bien recibidas en el 983 40 93 98. Si en este momento nos estaba viendo y se ha quedado con dudas de preguntas, alguna duda ahí que quería preguntar, pues ya saben, valladolicesasí, arroba rtvcl.es. Nosotros se las damos estas preguntas a Dolores y el próximo miércoles las responde en el programa, ¿verdad? El próximo miércoles, con un poco más de tiempo, ya más calmados, respondo todo lo que queráis. Exactamente. Nos vamos a Publi. Enseguida volvemos con viajes.